Ya no me importa el sufrimiento Ya no me importa si hay dolor Lo importante es que te tengo Aquí muy dentro Mi amado Señor Aunque me duelan las heridas Que el pecado me marcó Otra vez arrepentido Y humillado Te pido perdón Pero no importa no Todo lo que tenga que sufrir en vida A mis problemas Dios les tiene una salida Y en el cielo no habrá llanto ni dolor Ya no me importa no Si me critican me rechazan y me humillan A mis problemas Dios les tiene una salida Y en el cielo no habrá llanto ni dolor Dios es mi amparo También es mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tribulación No temeré lo que me pueda hacer el hombre Si eres conmigo no tengo por qué temer Pero no importa no Pero no importa no A mis problemas Dios les tiene una salida Y en el cielo no habrá llanto ni dolor Y en el cielo no habrá llanto ni dolor Y en el cielo no habrá llanto ni dolor